¿Qué es la lucha por la memoria democrática? Por mantener un poco esos derechos que ya venían adquiridos y luego la lucha por la democracia ya podríamos decir que estamos trabajando en la memoria. De hecho, el tardofranquismo es un momento crucial para los movimientos sociales. Se empiezan a conformar las congregaciones, por ejemplo, como Comisiones Obreras o el Movimiento Feminista en España, que precisamente tiene su primera gran conferencia en el 75. Con lo cual, creo que ese es el momento en el que se empieza a trabajar ya porque ellos vienen precisamente hablando de recuperar la memoria de aquellos que fueron represaliados supuestamente por unos hechos que no habían cometido. Con lo cual, creo que es el punto inicial. Luego, es verdad que a nivel sociedad civil, que es siempre la que tira del carro, se está trabajando bastante. Se empieza a trabajar más a nivel de asociaciones y luego municipalmente sí que se hacen algunas cuestiones, sobre todo de temas de restauración y reparaciones. Y luego, a nivel estatal, realmente a nivel de gobierno o de Estado, no se hace nada hasta la ley de memoria en ese momento histórica, que en la primera y ahora, digamos, la última ley de memoria democrática. Pero es verdad que nunca ha existido, digamos, un parón de la sociedad civil en la lucha por la memoria democrática. Bueno, pues soy Javier Dorado Porras, soy el subdirector del Instituto de Derechos Humanos Gregorio P.C. Barba, de la Universidad Carlos III. Soy profesor de Filosofía del Derecho también en la Universidad Carlos III de Madrid, profesor titular. Y, bueno, pues me dedico a dar clases de Filosofía del Derecho y de Teoría del Derecho en la Universidad. Bueno, ahí yo creo que hay diferentes dimensiones, ¿no? Que desde la universidad, especialmente desde la universidad, como parte de la academia, pues estamos trabajando, ¿no? Por un lado, yo creo que hay una labor evidente de los investigadores, ¿no? Una labor de investigación, ¿no? Y, además, el campo de la justicia transicional y la memoria histórica, memoria democrática, pues es un campo muy interdisciplinar, ¿no? Donde hay, bueno, pues estudios interesantes desde el derecho, desde la ciencia política, la sociología, la psicología, incluso, ¿no? Y todo ese trabajo, bueno, pues yo creo que tiene una labor, un objetivo importante que es también, de alguna forma, revertir en la sociedad, ¿no? A través de esto que se llama ahora la transferencia del conocimiento, ¿no? Es decir, que la investigación es valiosa en sí misma, pero, además, esa investigación debe tener también cierta dimensión práctica, servir a la sociedad, ¿no? Y en esa medida, bueno, pues yo creo que el trabajo de los investigadores ha sido fundamental desde los primeros momentos de la aparición de la justicia transicional y la memoria democrática, ¿no? De hecho, ya en el año 95, Neil Critch publica el primer libro de justicia transicional, que se llama así, Justicia Transicional, en el que lo que hace es recoger, ¿no? Es una revisión académica de todas las prácticas de justicia transicional y de memoria que se habían puesto en marcha en los años anteriores, en los dos grandes ámbitos geográficos donde había surgido la justicia transicional, en el cono sur de América Latina y en los países de la Europa del Este, y eso tuvo una dimensión, bueno, pues muy importante, ¿no? Por tanto, en primer lugar, investigación, ¿no? En segundo lugar, yo creo que la docencia, me parece que es esencial, ¿no? Si lo que queremos es, la memoria democrática tiene esa dimensión de reflexión crítica del pasado para construir el futuro analizando el presente, bueno, pues evidentemente un elemento esencial es poder también aprovechar ese resultado de la investigación y difundirlo entre los estudiantes, ¿no? Y ahí, bueno, pues tanto en estudios de, en el ámbito universitario especialmente, tanto en estudios de grado como en estudios de posgrado, pero también a través de la extensión universitaria. Yo he sido director de la escuela de mayores en Getafe, en la Universidad Carlos III, y bueno, durante mi época hubo algún curso de memoria democrática, me parecía que era esencial también para las generaciones más mayores que tenían acceso a la universidad de mayores a través de esta vía, pues conocer esos temas, aunque bueno, ellos evidentemente habían tenido un contacto directo con la guerra civil y con la dictadura, ¿no? Y eso por lo que respecta a la universidad, pero bueno, la educación es un elemento esencial para la difusión de los valores de la memoria democrática, ¿no? Y ahí también me parece que es muy importante que las autoridades y las personas que realizan los programas de estudios en la universidad, pues tengan en cuenta esta dimensión, ¿no? En la Carlos III yo doy clases, doy clases de justicia transicional en el grado de estudios internacionales, fue una de las peticiones que hicimos en nuestro departamento, nos parecía que era esencial que hubiera una asignatura como esta en la carrera de estudios internacionales, y yo creo que hay que tener una mirada no solamente específica además o directa hacia la memoria democrática, sino que al igual que se están implantando ya también otros mecanismos de educación transversal en otras materias como la igualdad de género, me parece que la memoria democrática debería ser uno de los tópicos de esa educación transversal en la universidad, ¿no? Y luego, desde la academia y más en concreto de la universidad, pues también hay otra tercera parte que es para contribuir a esta memoria democrática, que es toda la aparición de, bueno, pues de contratos y de colaboraciones tanto con la sociedad civil como con instituciones públicas en cuestiones de memoria democrática, ¿no? Me parece que es esencial que quienes realizamos la investigación sobre memoria democrática, bueno, pues podamos revertir todo ese trabajo de investigación y de docencia también a través del contacto directo con la sociedad civil y con las instituciones públicas, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, he realizado un proyecto sobre víctimas del franquismo con el Ministerio de... con el Ayuntamiento de Madrid. Hemos hecho un proyecto también sobre el terrorismo de extrema derecha en... sobre las víctimas del terrorismo de extrema derecha con el gobierno de Navarra. Bueno, yo creo que se pueden hacer también muchas cosas y que puede resultar muy interesante. Yo creo que esos tres grandes sectores, investigación, docencia y transferencia en cuanto a proyectos y colaboración con la sociedad civil y con las instituciones públicas, son una buena vía, un buen punto de partida. Soy Nadia Galloso, responsable del área de proyectos de memoria democrática y justicia transicional de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Bueno, ha sido un trabajo bastante extenso y profundo durante un año y sobre todo he aprendido primero los contextos históricos de los países que he estudiado, Polonia, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Portugal y España, muchas cosas de las que no tenía ni idea simplemente por haberme educado en España. Me he dado cuenta de que hay una falta de educación sobre las historias de los países del este de Europa. También me ha sorprendido bastante el aumento de organizaciones de la sociedad civil en muchos de estos países que se dedican a la memoria y me ha impactado sobre todo la gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que hay en España dedicadas a la memoria. Hemos realizado un anexo en el que hemos cantabilizado más de 250 organizaciones de la sociedad civil a nivel regional y a nivel municipal. Bueno, yo creo que por un lado puede ser una herramienta para las instituciones para ver un poco la dimensión de la sociedad civil en España dedicada a la memoria, pero también creo que puede ser utilizada por las organizaciones de la sociedad civil para mejorar sus estrategias a la hora de llegar a la población, llegar a los jóvenes y a las jóvenes que a menudo no se sienten muy identificadas con el tema y sobre todo poder entre todos tejer relaciones a partir de este instrumento.